Para cantar basta un pretexto Para vivir la valentía Te paso la voz, hermana Tan solo un nombre Que se decida por el día ¿Quién tiene la voz? Y quién tiene la voz y no otra que María Pagano ¿Cómo te va Pocha? Buenos días de lunes, ¿cómo andás? Hola Néstor, hola audiencia Federico, Carlitos Bien, bien, ando bien Pero, bueno, preparándome para esta semana Porque escuchar a Cristina siempre es muy importante No solamente para mí, sino a misiones de argentinas y argentinos Así que, como vos bien dijiste, esta semana va a ser una semana fuerte Pero bueno, como pasan otras cosas en el país y en el mundo Hoy tenemos una invitada, que siempre es un gusto tenerla con nosotros Que es la actual diputada nacional por el Frente de Todos Agustina Propato Exsenadora provincial Con quien queremos charlar de este temita Que estamos convocando últimamente Soberanía política Independencia económica Y justicia social Que son los tres pilares del peronismo Así que ya la saludamos Porque creo que está al aire Hola Agustina Muchas gracias por tu tiempo Sabemos que siempre estás muy ocupada Y además en estos días Bueno ¿Cómo estás? Muy buenos días Pocha Muy buenos días Néstor Y Federico Muy buenos días a la audiencia Muy buenos días Agustina Siempre es un gustazo tenerte con nosotros Y es interesante que en semanas donde hay muchos que se guardan De decir cosas Una lástima porque son momentos lindos Y aunque uno no tenga que decir lo que no sabe Pero sí por lo menos puede decir lo que sabe y los deseos que tiene Pero bueno, estamos en diálogo con Pocha Dale Pocha Bueno, antes vamos a hacer eso porque hoy Miranda Que era el día que está Pero no cambiamos y no ha podido Pero mandó un audio con su cosa puntual Que es el deporte Y bueno, vamos a escucharlo Hola, bueno, muy buenos días Querida audiencia, compañeros de radio Pocha, Néstor, Federico, Carlitos y Agustina Bueno, quería saludarlos En este lunes que no voy a poder estar presente Sincrónicamente Pero sí será de esa forma el próximo Y bueno, principalmente quería contarles un poquito Cómo fue que salió el partido de Argentina Del Mundial Sub-20 Mundial al que Argentina no clasificó Pero pudo clasificar por ofrecerse como sede Esa fue una muy buena estrategia Argentina el día de sábado le ganó 2-1 Ubequistán Con goles de Belis y de Carboni Y tuvieron un gran primer tiempo El segundo fue más parejo Pero el primer tiempo fue superior a Argentina Y fue una alegría Bueno, vale Que no se terminan las alegrías futboleras En lo que a la selección respecta Y felicitar a los chicos Y bueno, a su técnico Javier Mascherano Por otro lado, sí saludar a nuestra invitada Agustina Propato Siempre es un placer tenerla con nosotras Lamentablemente por motivos de trabajo Yo no puedo estar presente ahora en esta entrevista Pero sí quería dejar una pregunta para Agustina Así que me gustaría que me responda ¿Qué le diría a la juventud en estos momentos? Porque lo voy a tomar también como algo que me dice a mí Porque estamos así como un poco desorientados Y nada ¿Qué nos dirías, Agustina? Muchas gracias Y bueno, que tengan un hermoso resto de programa Hola, hola Le contesto a Miranda Divino mensaje Adelante vos, Agustina Divino mensaje En principio En principio puntualmente voy a aprovechar Y les voy a contar Que en relación a la cuestión deportiva Que me parece muy importante también Darle su justo lugar En el deporte Como instancia de desarrollo De disciplina De valores De formación De oportunidades Les contarles que tiene un proyecto presentado En ese sentido De promoción para el deporte Que tiene que ver Con una cuestión sustancial Néstor Kirchner Durante su presidencia Había establecido Que de la recaudación De las empresas De telefonía El 1% De la cuestión impositiva De la recaudación Iba destinado A la promoción Y a la protección ¿No? Del deporte ¿No? Sobre todo Y orientado al deporte De alto rendimiento Los que conocen Es muy difícil Muchas veces Para los otros jóvenes Poder hacer Tareas deportivas Porque en muchísimos casos Se encuentran Con obstáculos Que tienen que ver Con lo económico Con cuestiones Que bueno Que les imposibilitan A veces avanzar En sus carreras deportivas En sus proyectos deportivos Y lo que hice fue Bueno Reconstruir ese camino Que por supuesto Matrix Suprimió Suprimió El segundo por ciento Para favorecer claramente A las empresas de telefonía Eso en principio Decirlo Porque me parece relevante Porque es un tema A veces Olvidado Pero es profundamente importante Para el desarrollo De nuestros jóvenes Y quiero decirlo A nuestros jóvenes En general Bueno La verdad es que Estamos en una situación Muy crítica en Argentina Es crítica la situación Bueno Vos hablabas Néstor De todo El bienestar La crisis económica La crisis social La crisis política Y claramente A mi generación Nos remonta A momentos de la historia Que hemos vivido ¿No? Como puede ser Asimilarlo De alguna manera A esa crisis También Ese abastamiento De alguna manera Del estado de derecho De ese estado de bienestar Que vivimos allá Por el año 2000 Y decirles Que yo tengo Mucha esperanza Tengo mucha esperanza Porque yo sé Claramente Que a pesar De esta circunstancia Particular De la Argentina Que por supuesto No es ajena Al contexto regional Del contexto mundial Eso no lo puedo compartir De vista Yo sé que la Argentina Tiene Tiene mucha fortaleza Que los argentinos Tenemos mucha fortaleza Y sé también Que pertenezco A un espacio político Que se va a volver a poner Que se va a volver a poner De pie Y va a volver a pegarse A lo que nunca Debe apartarse Y que son esos tres valores Que mencionaba Pocha Somos claros Y ser realuchadores Por la soberanía política La soberanía política De la Argentina Va a ser difícil Quiere una sociedad El resto de los jóvenes Vamos a poder volver a reconstruir No tuve acceso A los proyectos De manera completa Pero hablando Ya que estamos En este programa Que está Trabajando con la mesa Coordinadora Que Néstor Picón Es integrante Que coordina La mesa coordinadora Por el tema De la vía troncal Del río Paraná Y del canal Magdalena Vos presentaste Dos proyectos En el 2021 Creo Siendo Senadora Por provincia De Buenos Aires Después Bueno Y este año Hubo novedades De alguna manera Leer Una síntesis De tu De tu proyecto De tus dos proyectos El segundo Creo que hablaba De una comisión De la propuesta De una comisión Bicameral Bueno Para que nos digas Cómo está todo Eso ahora En este momento Bueno Es un tema estratégico Y por supuesto También tiene mucho que ver Con Todo tiene que ver Con todo ¿No? Pensar en estas cuestiones En retomar El rol Digamos Estratégico De mi Estado En cuanto a la administración De estas Infraestructuras Digamos Básica Y esencial Para la Argentina Que es la vía troncal De navegación Y discutir Dentro de esa De esa situación El proyecto Del canal Magdalena Es fundamental Para Para bueno Para pensar En cómo engrosar Este Esa torta ¿No? Esa torta Varios proyectos Legislativos Tanto cuando era Senadora Para la provincia De Buenos Aires Como actualmente Como diputada Nacional Para la provincia De Buenos Aires Es estratégico Hace muy poco Tuvimos Esta Esta novedad Tan alentadora Que es el anuncio De la apertura De la licitación Para Para Tragar Y para Malizar El canal De Magdalena Y ponernos Por fin Ahí Al servicio Del interés Nacional ¿Esto qué significa? El canal De Magdalena Es ni más Ni menos Que nuestra Integración Fluvial Y marítima Parece mentira ¿No? Parece mentira Que todos Ignorábamos De alguna manera Que nuestra Argentina Territorial Digamos En cuanto a Nuestras aguas Estaba partida Acá Y estaba partida Hoy El comercio Exterior El 80% De nuestro comercio Exterior Naveda Por nuestros ríos Y para pasar A nuestro O sea A nuestro Literal marítimo Tiene que necesariamente Pasar Por el Uruguay O sea Por otro país Por un comerciado Portuario Que bueno Que no es de la Argentina La verdad que Es una Es una cuestión Insólita Que se llevó adelante En los años 90 A través de Bueno De la privatización Esa ola privatizadora Inglial Liberal Que bueno Que primó En esa época Tan trágica Para la Argentina Viene para el Internet Nacional Y hoy tenemos Una oportunidad histórica De retomar Este rol estratégico Que el Estado Nunca debió perder ¿Por qué? Porque en el 2020 Venció esta concesión Que bueno Que estuvo viviendo Durante 25 años Nuestra preocupación Alrededor de esto Si bien tenemos Esta noticia Muy alentadora Que es el anuncio De la apertura Del canal Que por supuesto Como diría el general Siempre atentos Y gigantes Hasta que no lo vemos Hasta que no lo veremos Vamos a tener que Seguir empujando Nos tenemos que relajar Porque sabemos Que va a haber Poderes fácticos Que se van a Oponer fuertemente A esta realidad Porque hay intereses Creados Que bueno Que crean No hay que ser Muy importantes Y son lo que hablábamos Antes Parte de los Condicionamientos Internos y externos ¿No? Bueno Dentro de lo que Es la propuesta Que yo he hecho Como diputada nacional He propuesto algo Que creo que es Muy importante Que es consolidar Definitivamente La administración De esta vía Troncal de navegación Por parte De la administración General del cuerpo La AGP Esto Ustedes saben Que está previsto De manera transitoria O provisoria Porque ese famoso Descrito 949 Que intenta De alguna manera Volver a privatizar La vía Navegable Troncal Todavía está vigente Sigue latente La posibilidad De la apertura De esa nueva Concesión Una concesión Bajo la modalidad De hora pública Por peaje Que fue la La modalidad Que se llevó Adelante Durante 35 años Y que implicó Para la Argentina No solamente Haber concesionado De esa vía Digamos Acá De un viaje Que percibía La empresa Sino además El renunciamiento Del control Y de nuestra propia Digamos Explotación A favor De la entidad Nacional Esto dio lugar A que bueno Realmente Se han podido Comprobar Grandes pérdidas Distrayendo La atención Del Estado Nacional Sobre nuestro Comercio exterior Está claro Nuestro comercio exterior Como decía El general Perón La verdadera política Es la política Exterior Y dentro de esa Política exterior Es el comercio exterior Es lo que nos trae Por ejemplo Lo que es la solvencia De nuestro país En cuanto A la acumulación De reservas Tema Que por supuesto Hoy nos Hoy nos preocupa Muchísimo Es lo que tiene que ver Con el control Bueno De lo que son El flujo De nuestros Los recursos Naturales Es lo que tiene que ver Como por ejemplo Con lo que tiene que ver Con el delito Transnacional Por ejemplo El flujo también De las sustancias Ilícitas Que pueden pasar Por nuestras Vías navegables Y en este caso Sin observarse El control Necesario Por parte Del Estado Es lo que tiene que ver También Con lo que yo llamo Bueno Es una hidrovía Por la que Así la llaman Los que intentan Sostener El modelo Privatizador Por la que vemos Que se escapan Nuestras riquezas Y vemos Cómo se quedan Nuestras pobrezas De alguna manera Para ser un poco Metafólicos Creo que Es un salto Importantísimo El anuncio De la licitación Del canal Este canal Llegó mucho tiempo Poder Llegar a esta instancia Fueron Tres años y medio Y bueno Lamentablemente Se demoró Esta situación En cuanto a que Esto pudiera tener Previsión real En el presupuesto En la ocasión También La posición Más dejosa De presupuesto Y bueno Tuvimos también La oportunidad De estar presentes Y participar De un instante Que fue la audiencia Pública De impacto ambiental Que es una obligación Para poder avanzar En proyectos De este tenor Yo fui una De las 41 Oradoras En esa audiencia Pública En donde estuvieron Más de 500 Personas presentes La verdad que Creo que Es un salto Importantísimo Pero que hay que Estar muy pendientes Y muy atentos De la verdadera Concretación Por otro lado Estar atentos También A que bueno Que ese decreto 949 Que por supuesto Nosotros somos Partiliarios De la derogación Porque insisto Que presentó Un proyecto Para la consolidación De la administración Por parte De la administración Federal de Puerto Que de hecho Para aquellos Que discuten Tanto La cuestión De la eficiencia Del Estado En la administración Por ejemplo En este caso La vía troncal Ha dado Una rentabilidad Positiva O sea Estamos frente A una evidencia De una eficiencia En la administración Del Estado En este caso En la AGP Que nos daría Incluso más lugar Para O nos daría Más argumentos Más fundamentos Para ratificar Esta cuestión De la administración Por parte Del Estado Nacional A través De esta agencia Por otro lado Ese decreto 949 Que sigue vigente Insiste Nosotros pretendemos Su derogación Hay que tener Mucho cuidado Porque En su artículo 2 Habla De la posibilidad De extender Esa Esa Concesión Privada A todas las vías De veables O sea Lo que nos taparía La posibilidad En el caso En el caso De que se De la gara Y se organizara Este canal No hay valena Y se hiciera oficial E integrar Nuestros ríos y mares De que también Puede avanzar A la privatización Son cosas Muy importantes Y nodales Para el destino De nuestro país Y bueno Realmente Nosotros vamos A seguir Militando Como lo hemos hecho El día uno Para que todas Estas cuestiones Segan realidad Yo escuchaba A Néstor También La importancia De volver A discutir En el marco De estos avances Lo que tiene que ver Con nuestro sistema Portuario Y por supuesto Esto nos interpele A toda la dirigencia Política A repensar Esa ley general De puertos Para ir a un modelo Que también Nos aplie entre Esto En función También Del interés Nacional En este sentido Nosotros tenemos Una situación Muy híbrida Muy ecléctica En cuanto a la administración De puertos Porque tenemos privatizaciones Porque tenemos consorcios Y porque tenemos Muy pocos puertos públicos Pero creo que esto También es un tema Que se va a tener que rever Con la fuerza Y la vemencia Que esto requiere O sea Estas son cuestiones Que para los periodistas Sabemos que No la vamos a discutir Con la tranquilidad De que nos den Las correlaciones De fuerza Pero justamente Creo que es nuestra obligación Discutir esto Sobre todo En un contexto De la Argentina En donde creo Que bueno Más que nunca Necesitamos Bueno De posiciones Muy firmas Y que realmente Tengan una defensa Flárida De la política internacional Exacto Es por eso Que yo hablaba De soberanía política Independencia Económica Y justicia social Y creo que Esto que estás planteando Tiene que ver con eso Sintetiza Absolutamente Los tres pilares Del movimiento peronista Bueno Picone Una pregunta No más Vos tenés mandato Por dos años más Agustina No Si Yo tengo mandato Por dos años más Si 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 Bueno Entonces Estamos frente A un recanto De la lista De la cámara Que aunque se arme En lista Este Con un programa Que no nos guste Tenemos una aliada Importante En la diputada Propato Para seguir defendiendo El tema Del canal Magdalena Que les quiero decir A todos A todos En estos días Me están llamando Por teléfono De Venezuela Digo Lo contaba Horacio Tetamanti Vos lo sabrás Pero se lo decimos A todos los oyentes El Guardacostas Mantilla Pasó por el canal Magdalena Este Y el gusto Que le dio Al comandante O no sé Cuáles son Los cargos Que tienen Pero la prefectura Nos mandó Una nota A Mempo Yardinelli A la mesa Nosotros tuvimos Una reunión Con la prefectura Orgullosos De haber realizado Ese paso Por el canal Magdalena La prefectura Orgullosa Sin decir Que está haciendo Política Si no La alegría Que tienen Porque ellos Han trabajado Mucho Por el canal Magdalena Mientras que El rompehielos Almeralte Irizar Tuvo que ir Hasta Montevideo Para poder Entrar Al puerto De Buenos Aires Y digo Hasta en temas De seguridad Agustina Esto es importante Es muy Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Vos sabés Néstor Que en un momento No me acuerdo Exactamente Cuanto Que fue Año y medio Dos años No me acuerdo Hubo también Una cuestión De la seguridad Encayó un barco En lo que es Ahora la terraza De la vía Navegable Local Sin la previsión De Magdalena Y prácticamente Subimos frente A una situación Como la que pasó En el canal De Suez Hablábamos En ese momento Con el canal De Magdalena No, no Es así Incluso estamos Condicionados A esta cuestión Y a la suerte De que bueno Tenemos una sola Vía transitable Cuando tenemos Esa posibilidad El canal De Magdalena Que además Es un canal De aguas profundos Naturales Que además Tiene un ancho Mucho más importante Que lo que hoy No es puta índio Claramente Esto no se justifica Bajo ningún tipo De punto de vista De la inteligencia Del comportamiento Digamos Del río Y de las cuestiones Naturales Es una cosa forzada Que ha tenido Otros intereses creados Que bueno Que ha llevado Sostenola en el tiempo Incluso en manera De decir Inteligente Asentando contra La cuestión De la seguridad En la navegación Sin lugar a dudas Como bien decís La verdad es que Yo estoy Digamos Siguiendo En mi mandato Dentro de la Cámara Y ojalá Que sumen más voces En esto Que puedan Desargar De estos aspectos Yo creo Que cuando vos decías Antes Y para no Quedar el lazo En absoluto Cuando estamos hablando De nombres propios De candidaturas Que estamos próximos A una situación De cierre Que sabemos Que es compleja Cuando hablás Del programa Cuando hablamos Del programa Yo quisiera Que los candidatos Digan que van a ser Respecto De estos temas Nuevas Para la Argentina ¿Qué vamos a hacer Con estas cuestiones? Porque es muy fácil Digamos Denunciar O declarar O hacer reclamaciones De nuestras Tres banderas Peronistas O de la niña política Pero lo importante Es decir ¿Qué vamos a hacer En relación Al contenido De cada una de estas cuestiones? ¿Qué vamos a hacer Con la vía De la vía De la electoral? ¿Vamos a garantizar La ejecución Del canal de Magdalena? ¿Vamos a pensar O a replantearnos De la posibilidad De nacionalizar Los minerales raros? ¿El litio? ¿Vamos realmente A discutir Las regalías Que nos van a quedar Los argentinos En pos de Vernos Con la posibilidad De exportar Energía Al mundo En un marco De situación En donde Energía es de espacio Nosotros nos estamos Preparando Para ser potenciales Exportadores ¿Vamos a pensar En una Argentina Que tiene capacidad Para alimentar A 300 millones De personas Y no podemos Garantizar La soberanía alimentaria De nuestros compatriotas Y vamos a pensar Esto inteligentemente En pos también Del interés nacional Y estas son las cosas Que me parece Que tenemos que estar discutiendo Porque cuando yo digo Criollo Tenemos que pensar Cómo engrosar la torta Para después dar La puja distributiva Tenemos que pensar A ver cómo engrosar La torta Esa Que es la torta A los argentinos Porque si Se nos va por la canalita De la hidrovía De la riqueza Claramente Y en otros sentidos También Si se nos va a ir No sé La posibilidad De explotar el litio A favor del interés nacional Porque estamos De alguna manera Vendiendo todos los salares Y estamos dejando En manos De la Corte Suprema La definición De cómo explotarlo O no Sin pensar Y sin realmente Ponernos a discutir Sobre también Las implicancias Que tiene Respecto De nuestra cuestión Ambiental En cuanto a todo Lo que tiene que ver Con las reservas En el agua En el norte argentino La verdad es que Estas son las cosas Que tenemos que discutir En la Argentina Parecen temas lejanos Pero son temas Que nos van a determinar En cuanto a lo que Contaba Miranda En el proyecto de vida Para los jóvenes En el proyecto De la recuperación De los salarios En el proyecto De la recuperación De los haberes De nuestros jubilados Y pensionados Que han labrado Y disfrazado De nuestra patria Estas son las cosas Que tenemos que hablar No son cuestiones lejanas Son cuestiones Que nos definen El día a día Lo que pasa Es que bueno Nos quieren vender Que son cuestiones lejanas Para desaventar La participación Por eso también Decirle a Miranda Y decirle a los jóvenes Que es fundamental Que la juventud Se protagonice Esta discusión Que no se quede En la bronca En el enojo Que muchos quieren contagiar Que participemos Porque es un momento Definitorio Para la Argentina Y la Argentina Tiene mucha potencialidad Para ser realmente Un país Que contenga Las 45 millones De personas Que la habitamos No un país Que expulsa Porque tiene recursos Para eso Simplemente hay que velar Para que esos recursos Estén realmente A disposición De la calidad de vida De todos los compatriotes Así es Cristina Querida Yo estaría hablando Con vos Durante horas Por supuesto Te agradezco Te agradecemos Intimitamente El tiempo Que nos has Brindado Porque ya vemos De tus ocupaciones Entonces Es por eso Que el 25 El 25 Vamos a ver Que pasa Vamos a escuchar La Cristina Porque yo creo Que es la única Capaz De Pergeniar Algo De poner un poco De racionalidad Coraje Y fuerza En esta cosa Que ya es De alguna manera Yo ya no sé Cómo calificar Pero es medio obscena Bueno El 25 Sin duda Nos vemos en la plaza Y bueno Y obviamente Cristina Es nuestra Nuestra conducción Pero también Hay muchos hombres Y mujeres Varios En nuestro proyecto Político Que yo sé Que van a estar Melando Por todas Estas funciones Que estamos hablando Así es Así es Agustina Muchísimas gracias Al contrario Un cariño enorme Nos vemos en la plaza El 25 A disposición Ahí está Chao Agustina Un beso Un beso Hasta pronto Un beso Hasta pronto Bueno Pochita Acá tengo un mensaje Que dice A ver cómo es Que Viva la pocha No sé No sé Lo estoy buscando Lo tenía Me lo había mandado Dimare Pero bueno Es muy interesante Que podamos hacer Esta entrevista Estas entrevistas Que tendrían que tener Más difusión Que nuestros programas Porque Este es el debate Del programa Del programa Del frente de todos O de cómo se llame ¿Qué vamos a hacer Con el canal Magdalena? Y cuando uno dice Bueno Picone Vos vamos a ir a ver A Cristina Y por ahí Sarasa Y lo manda Para más adelante Sí está bien Pero Cristina En el año Lo dice Tetamanti Que él era Funcionario De Cristina Ya estaba La gestión Para todo Decidido Para que se hiciera El canal Magdalena O sea Hay puntos En común Este gobierno Donde también Está Cristina Pero no En mayoría Este No llevó adelante El canal Magdalena Cuando lo tendría Que haber hecho Casi inmediatamente No ahora Dice Hola Radio Rebelde Pocha Pagano Mi ídola César de Monte Chingolo Vaya a saber Que andará Haciendo por ahí En Monte Chingolo Pochita Hasta la semana Que viene Chao querido Muchas gracias Picone Muchas gracias Federico Carlitos Hasta la semana Próxima ¿Quién tiene la voz Después de todos? ¿Quién tiene la voz? Gracias por ver el video.